Buenas tardes, os voy a explicar cómo poder obtener un fichero PDF a partir de las fotos en un sistema Android, como el que podéis tener en vuestros teléfonos. Lógicamente, antes de pasarlas a PDF, lo que tenéis es que sacar las fotos del cuaderno o de lo que queráis entregar y asegurarse primero que están enfocadas y que están en la posición correcta. Una vez revisadas las fotos, lo que tenemos es que entrar en la aplicación Galería de vuestro sistema Android y elegir la carpeta donde tenéis guardadas las fotos que queréis que figuren en el PDF en el orden en que queréis que aparezca. Muy importante esto del orden, puesto que si vais a entregar un cuaderno, se supone que la página 1 tendrá que ir antes que la 2, esta antes que la 3 y así sucesivamente. Entonces seleccionamos las fotos que queremos y una vez lo tenemos, lo que haremos es darle al botón, a los tres puntitos de la esquina inferior derecha, donde pone más, y elegiremos la opción Imprimir o Exportar a PDF. Así pasamos a ver una nueva ventana donde vamos a ir viendo el progreso de la subida de las imágenes que vamos a incluir en el PDF. Una vez lista, se nos activa el botón de guardar, ese botón azul con un disquet, con la silueta de un disquet, el cual pulsaremos y de esta manera accederemos a nuestra unidad del drive, que es donde guardaremos el PDF creado. En la parte inferior de la ventana podremos ver cómo existe la opción de guardar, incluso podemos cambiar el nombre del archivo PDF que vamos a crear por el que os indique el profesor. En este caso puede cuaderno, puede ser FQ de física y química, podemos poner el nombre también de la evaluación a la que pertenece el cuaderno, y el nombre, por ejemplo, vuestro nombre. Pues nada, una vez terminamos de cambiar el nombre, le damos a guardar, y el mismo teléfono irá subiendo el PDF a la carpeta de drive, donde le digamos, pues en este caso, en mi unidad. ¡Gracias!